Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Monter Cortés y les voy a hablar un poco sobre mi trabajo de tesis en la maestría. Este ya por título al enfoque localico de las reflexiones booleanas, un análisis en la categoría de marcos y es dirigido por el doctor Luis Ángel Saldívar Corich. Bueno, para comenzar necesito hablarles de algunas categorías. La primera es la categoría de marcos. En este caso, mis objetos dentro de la categoría son los marcos y un marco es una retícula que cumple cierta ley distributiva. A esta ley distributiva se le conoce como ley distributiva de marcos. También en mi categoría tengo los morfismos de marcos y un morfismo de marcos no es otra cosa que un morfismo que es monótono y además va a preservar la estructura de mi retícula. También se puede demostrar que todo morfismo de marcos tiene adjunto derecho. Entonces, esto es algo que vamos a utilizar más adelante, hay que tenerlo presente. Luego tengo la categoría de álgebra de bolinas completas. En esta categoría, mis objetos son las álgebra de bolinas completas y un álgebra de bolinas completa es una retícula, con la particularidad de que en esta retícula todo elemento es complementado. También tengo los morfismos de álgebra de bolinas completas y estos morfismos de igual manera cumplen, que son monótonos, preservan la estructura de la retícula y además preservan los complementos. Ahora se puede demostrar que la categoría de álgebra de bolinas completas es una subcategoría de la categoría de marcos. La siguiente categoría es la categoría de locales y esta categoría es la categoría opuesta a la categoría de marcos. Esto quiere decir que los objetos dentro de mi categoría son los mismos marcos, pero por conveniencia los voy a llamar locales. Y los morfismos o el conjunto de morfismos en mi categoría, los morfismos de locales, van a ser los adjuntos derecho de los morfismos de marcos. Algo que también se puede demostrar es que existe una adjunción entre la categoría de locales y la categoría de espacios topológicos. Esto quiere decir que hay cierta biyección entre los espacios de un subespacio y los sublocales, de tal manera que hay nociones geométricas, o sea, nociones topológicas que lo puedo trasladar al idioma localico y como consecuencia al ser la categoría de locales, la categoría opuesta a la de marcos, estas nociones geométricas cuando las llevo a marcos me van a dar una noción algebraica. Entonces es algo de lo que yo me voy a apoyar estas correspondencias biyectivas que existen para ir trabajando de locales, bueno, de nociones geométricas, llevarlas a locales y estas en su momento poder trasladarlas a la teoría de marcos. Ahora, en los marcos puedo definir distintos tipos de operadores, pero unos que tienen gran utilidad son los núcleos. Entonces, si yo tengo un operador J que va de un marco en él mismo y a este operador J le pido que infle, que sea monótono, que sea idempotente y además que cumpla cierta relación con respecto al ínfimo, si cumple estas cuatro condiciones yo voy a decir que este operador J es un núcleo sobre el marco A. También hay tres núcleos que son muy utilizados, este es el núcleo cerrado, el núcleo abierto y el núcleo regular. Además, al conjunto de todos los núcleos sobre el marco A lo voy a denotar como NA y se puede demostrar que el conjunto de todos los núcleos es un marco. De igual manera, si yo me tomo un núcleo y construyo el conjunto de puntos fijos con respecto a este núcleo, ese va a resultar ser un marco. Entonces, si recordamos los que les acabo de mencionar, si yo me tomo un marco principal y construyo el conjunto de todos sus núcleos, esos núcleos van a ser un marco. Pero puedo tomar nuevamente este marco y construir sus núcleos y van a resultar un marco. Entonces, es lo que me está diciendo este diagramita. Si yo tengo un marco, construyo sus núcleos y van a resultar un marco, pero puedo hacer lo mismo con este marco, construyo sus núcleos y tengo un nuevo marco y puedo repetir este proceso la cantidad que yo quiera respecto a un ordinal alfa. Ahora, a este proceso se le conoce como construir la torre de ensambles. Entonces, cada marco tiene su ensamble y puedo relacionar cada marco con su ensamble por medio de estos morfismos ETA. Y lo que hace este morfismo ETA es que toma un elemento del marco principal y le asigna su respectivo núcleo cerrado. Entonces, si podemos ver en este diagrama, hay unos dispositivos que denoto como CBD. Estos dispositivos no es otra cosa que un dispositivo topológico y se le conoce como la derivada Cantor-Bendixon. Entonces, para definir la derivada Cantor-Bendixon, necesito esta relación que se llama la relación esencialmente mayor y defino un operador de un marco en el mismo y lo calculo por medio de este ínfimo. Ahora puedo restringirme al conjunto de puntos fijos y calcular una nueva derivada de Cantor-Bendixon. Entonces, esta derivada de Cantor-Bendixon la estoy calculando en los marcos, pero como vamos a ver más adelante, el apodo tiene su noción topológica. En marcos, lo que hace esta derivada de Cantor-Bendixon es que mide qué tan bulliano es un marco. Por ejemplo, si yo me tomo un elemento en el marco y construyo el intervalo de ese elemento con su respectiva derivada de Cantor-Bendixon, este intervalo va a ser el intervalo bulliano más grande por arriba del elemento que estoy considerando. Además, como vimos en este diagrama, cada nivel del ensamble tiene su respectiva derivada de Cantor-Bendixon. Entonces, lo que menciono aquí, el teorema de levantamiento, lo que me permite hacer es relacionar las derivadas de Cantor-Bendixon de un nivel del ensamble con el nivel siguiente por medio de su cerradura indepotente. Esto es igual un resultado muy importante porque me permite trasladar resultados de un nivel del ensamble a otro nivel del ensamble. Entonces, como les mencioné hace un momento, la derivada de Cantor-Bendixon tiene su interpretación topológica. Entonces, en espacios topológicos necesito definir una relación similar a la que definí en marcos, la relación de esencialmente mayor. En este caso, en espacios topológicos se le llama la relación de una parte no esencial. Y por medio de ella, defino mi derivada de Cantor-Bendixon. Entonces, hay cierta dualidad entre la derivada de Cantor-Bendixon en los espacios topológicos y la derivada de Cantor-Bendixon en los marcos. De tal manera que, por ejemplo, me permite trasladar problemas de marcos a espacios topológicos o al revés. Aquí, como ejemplo, me está diciendo que el marco de abiertos de un espacio topológico es booleano si y solo si el espacio ese no tiene puntos aislados. Entonces, puedo trasladar problemas de marcos a espacios topológicos. Y es algo que lo que yo quiero hacer. En la teoría de marcos hay algo que se le conoce como el problema de la reflexión booleana. Entonces, la reflexión booleana no es otra cosa más que lo que les voy a presentar ahorita aquí en este diagrama. Yo tengo un marco A, un álgebra booleana completa C y un morfismo ETA que los relaciona. Entonces, yo quiero factorizar este morfismo ETA por medio de este morfismo C, un álgebra booleana completa B y un único morfismo de álgebras booleanas completas gamma. Si yo puedo hacer eso, al par B y C, le voy a llamar la reflexión booleana del marco A. Ahora, el teorema 1 me dice que el marco A tiene reflexión booleana si y solo si la torre de ensambles del marco se estabiliza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este diagrama me permite explicarles un poquito mejor qué significa. Yo tengo en mi marco A, mi álgebra booleana completa C y el morfismo ETA que los relaciona. Entonces, yo voy a decir que la torre de ensambles se estabiliza cuando el alfaésimo nivel del ensamble es booleano. Entonces, va a existir la reflexión booleana precisamente porque el morfismo C que aparece en la lámina anterior va a ser la composición de todos estos morfismos ETA y el B va a ser mi alfaésimo nivel del ensamble que va a ser booleano. Entonces, el problema de la reflexión booleana es garantizar que los distintos niveles del ensamble sean booleanos. Entonces, por ejemplo, en la teoría de marco hay caracterizaciones para el nivel 1 y para el nivel 2 del ensamble que me aseguran su booleanidad, pero no hay algo más. Pero en la teoría de locales sí hay caracterizaciones que me permitan asegurar la booleanidad en niveles superiores. Y es por eso que me interesa estudiar el problema de la reflexión booleana visto en la categoría de locales. Entonces, para ello necesitamos esta correspondencia biyectiva que existen entre los sublocales de un local y los núcleos. De tal manera que todo sublocal yo lo puedo escribir como un conjunto de puntos fijos con respecto a un núcleo. De hecho, también hay una correspondencia biyectiva entre las distintas familias de sublocales y los distintos núcleos que ya les mencioné. Ahora, yo sé que hay cierta, hay una correspondencia biyectiva de los subespacios de un espacio y un local y que hay una correspondencia biyectiva entre los locales y los núcleos y estos núcleos están en relación con los marcos. Entonces, lo que yo quiero hacer es una especie de traducción entre cosas localicas o cosas que aparecen en locales y llevarlas a cosas que yo conozco en los marcos. Por ejemplo, yo sí me paro en la categoría de marcos, los objetos son los marcos, pero en la categoría de locales estos objetos se llaman locales, pero son los mismos. De igual manera, si me paro en la categoría de marcos, yo puedo analizar el ensamble, pero lo que estaría haciendo en la categoría de locales es analizar la disolución. También, si yo me paro en la categoría de marcos y analizo la reflexión booleana, lo que estaría haciendo es analizar la reflexión booleana desde la categoría de locales. Y yo sé que una condición necesaria y suficiente para que exista la reflexión booleana es que el alfésimo nivel del ensamble sea booleano. Esto, traducido a la categoría de locales, me diría que la alfésima disolución sea booleana. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar o ver lo que se hace en ocho, que es lo que hace Tip Playway, que trabaja con locales, y compararlo con lo que se hace en cinco, que es lo que hace Harold Simmons, que trabaja con marcos. Entonces, para ver esto, les muestro lo siguiente. Hay algunas nociones locálicas que aparecen en ocho y las podemos traducir a lo que hacen en cinco. Entonces, la primera me dice que un local A es disperso si cada sublocal S, cerrado o no cero, contiene su local booleano abierto y no cero. Traduciendo eso a la correspondencia en núcleo, me diría que para cada núcleo J, el local A sub J es disperso, si para cada elemento A que me tomen el local distinto del 1, existe un elemento D mayor que A tal que cumple esta relación con respecto al núcleo regular. De hecho, cuando yo voy haciendo estas traducciones, van apareciendo las derivadas Cantor-Bendixson. Por ejemplo, este elemento D es una derivada Cantor-Bendixson. Y si nos fijamos en este lema 1, que es una caracterización del local disperso, también aparece la derivada Cantor-Bendixson. Me dice que para cada marco A en núcleo J, el local A sub J es disperso. Si y solo si, esta derivada Cantor-Bendixson evaluada en J me da el tope. Entonces, yo puedo ir traduciendo estas nociones y obtener nuevas caracterizaciones. Por ejemplo, el lema 2 es una versión locálica de una caracterización del local disperso. Y me dice que para cualquier local A, las siguientes condiciones son equivalentes. A es disperso. La segunda es que el sublocal denso más chico es abierto en S para todo sublocal S de A. Y la tercera, que para cada sublocal S de A, este tiene un sublocal denso en ninguna parte más grande. Traduciendo eso a la correspondencia en núcleos, me diría que para el marco A y núcleo J, las tres condiciones son equivalentes. Entonces, esta derivada Cantor-Bendixson evaluada en J me da el tope. La segunda es que para cada núcleo K que cumple estas dos condiciones, existe un elemento D tal que se cumple esto. Y la tercera, que para cada núcleo K que cumple las mismas dos condiciones, existe un núcleo L más chico de tal manera que se cumple esto. Entonces, en los locales yo puedo analizar cuándo algo es booleano y cuándo algo no es booleano. Si yo quiero analizar cuándo algo es booleano, necesito esta noción locálica que me dice que para cada ordinal alfa, el local A es alfa soluble, sí, solo sí, su alfa décima disolución es booleana. Entonces, estoy analizando cuándo los niveles del ensamble son booleanos. Pero como les decía, puedo analizar cuándo lo son y cuándo no lo son, porque también puedo analizar cuándo algo no es insoluble. Entonces, los tipos de resultados que yo quiero traducir son similares a este. Por ejemplo, este teorema 2 me dice cómo caracterizar los locales que son unos solubles. Entonces, también hay resultados que me aseguran cuándo algo es dos soluble, cuándo algo es tres soluble, cuándo algo es cuatro soluble. Entonces, si yo logro traducir esos resultados locálicos y los llevo a la categoría de marcos, tengo nuevas condiciones que me aseguran la booleanidad en los distintos niveles del ensamble, en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo en mi trabajo de tesis. Aquí les muestro algunas de las referencias de las cuales estoy ocupando. Y pues, muchas gracias por su atención y espero que esta charla haya sido de su agrado. Que estén muy bien. Gracias.